Muy bien, y hoy también se cumple un año de la muerte de Juan Gabriel, del divo de Juárez. Acá está la maga con Muchísimas. Hola, Lucho, ¿cómo están? Así como lo dice Cristian, a un año de su muerte siguen los conflictos, siguen las peleas entre los hijos biológicos, los no biológicos, los adoptados, los que dicen ser adoptados y la herencia de Juan Gabriel. A un año de la muerte hay muchos misterios, secretos, la fortuna, la herencia aún no resueltos. Hemos preparado un completo reportaje para que usted sepa cuál es el legado que ha dejado este gran cantante mexicano, su historia y todos los mitos y secretos de Juan Gabriel en el siguiente reportaje de Muy Buenos Días, Imperdible. Un año sin Juan Gabriel, corre video. Extraño los shows, extraño mi mariachi, a los músicos, a los coros, a los bailarines, extraño los aplausos, mi gente, esas noches. Yo me voy a embolachear a no saber de mí, que sepan cosas que hoy tomé y que hoy me embolacheé por ti. Y la verdad es que en ese tiempo no hallaban que hacer conmigo, pero con el tiempo no hallaron que hacer sin mí. Su muerte fue completamente sorpresiva. El mundo no esperaba un adiós tan repentino para uno de los artistas más queridos, amados y respetados del mundo de la música, el divo de Juárez, Juan Gabriel. Tu américa latina lamenta esta sorpresiva muerte del cantautor mexicano Juan Gabriel. Él muere a los 66 años. El divo de Juárez sufrió un infarto en su casa en Santa Mónica, California. Fue la noche del 28 de agosto de 2016 cuando un infarto fulminante terminó con la vida de este gran artista. Nadie imaginó que esa noche que se acostó tan cansado en su casa de Santa Mónica, California, sería la última vez que lo verían con vida. Por apenas 66 años, esta imagen refleja sus últimas horas de vida. Esta fue su última presentación. No tengo dinero, ni nada que da. Domingo que tengo es amor para amar. Dicen que Juan Gabriel estaba cansado, que su cuerpo ya no lo acompañaba, que horas antes de morir habría manifestado su intención de retirarse de los escenarios. El artista no imaginó que un fuerte dolor en el pecho acabaría con su vida esa misma noche. Una que llenó de éxitos y aplausos en 40 años de carrera musical, vendiendo más de 200 millones de discos y logrando ser un referente para nuevas generaciones. Yo soy un tonto que te quiere. ¿Y qué? Te amo. No te bendecís. Ay, Dios mío, canta. No te bendecís. Y sé bien que los dos entienden y que los dos se ríen de mí. ¿Tú crees que yo no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así. Ay, Dios mío. En 1950, el 7 de enero, y me pusieron Alberto ya, porque en esa época estaba muy de moda la telenovela o radionovela, en ese caso, que se llamaba El Derecho de Nacer, y el personaje central era Alberto, Albertico Limonta. Pero, ¿qué llevó a la muerte de Juan Gabriel? ¿Será cierto que las drogas y el alcohol habrían retillado su fallecimiento? ¿Por qué hay varias personas que aseguran que el artista sigue vivo? Yo vivo. Yo tengo casa. Para mí es el número uno y no va a morir porque está dentro de mi corazón. Juan Gabriel es mi pasado, mi presente y mi futuro. Y siempre viviré en mi corazón. Mire, esta foto fue tomada a tan solo días de su velorio. Aquí, el cantante lo habrían visto en Malasia, sonriente, tomando desayuno y supuestamente leyendo la prensa sobre su triste deciso. Las malas lenguas aseguran que el artista se habría cansado de tanta fama. Otros son enfáticos en señalar que las deudas lo tenían sobrepasado y por eso habría fingido su muerte como una forma de escapar ante tanta presión, estrés y problemas. Extraño los shows, extraño mi mariachi, a los músicos, a los coros, a los bailarines, extraño los aplausos, mi gente, esas noches. Estás más delgado y te ves mucho mejor. Gracias. Te preocupé, te asusté. Te pusiste nervioso y siempre te meto en líos, en problemas, en demandas. Pero si es así, ¿dónde estaría actualmente viviendo Juan Gabriel? ¿En qué país? ¿Con qué nombre serán ciertas estas especulaciones? ¿Por qué hay varias personas que se niegan a aceptar que el tipo de Juárez ya no está entre nosotros? ¿Por qué hay varias personas que se niegan a aceptar que el tipo de Juárez ya no está entre nosotros? Revelan la lujosa casa donde el astro mexicano pasó sus últimas horas y donde murió. Una mansión que tenía rentada por dos meses en esta... Un año sin Juan Gabriel. Ya seguimos revisando, por supuesto, esto y mucho, pero mucho más acá en Muy Buenos Días. Así es, Pitoquito, pero ¿sabes qué? Muy bien. Sí, sí, sí. A ver, se cumple ya hoy un año de la muerte de Juan Gabriel y sigue siendo tema. A nivel internacional también, ¿no? Sí, lamentablemente no podemos decir que ha sido todo perfecto. En un año siguen las peleas con el tema de la herencia. Cristian, Mari, sigue el problema de los hermanos, aparecen nuevos hijos, algunos dicen que no lo son. Lamentablemente se dice que Juan Gabriel no está descansando tranquilo porque sigue la batalla legal por la millonaria herencia que estaría dejando nuestro queridísimo Juan Gabriel. ¿Sabes de cuánto es la fortuna que se estima que había dejado este gran cantante mexicano, el Dío de Juárez? ¿Cuánto? O sea, cerca de 20 mil millones de pesos. ¡Oh! En propiedades, en cuanto a venta de discos. La verdad es que es increíble todo lo que el dejado que dejó musicalmente también. A todo eso tenéis que sumar que se sigue vendiendo mucho de su repertorio musical. Pero tenemos a dos grandes invitados acá, a la señora Yolanda Prosa y Manuel Mayra. Por favor, un fuerte aplauso para él. ¡Aplausos para Yolanda! Yo estoy hablando justamente del legado artístico de Juan Gabriel. ¿Qué es lo que se puede decir, Manuel? Bueno, varias cosas porque yo distingo el legado artístico que es el cantante, el intérprete, el compositor, que dejó un catálogo inmenso, que dejó muchas canciones para otros artistas también. Esa manera de interpretar su fría. Es como si tuviera una lágrima en la garganta. Permanente. Claro. Como desgarradora, esa forma de interpretar que emocionaba mucho a la gente y que creó una escuela. Él fusionó también la música mexicana con otros ritmos, pero también está el legado de vida que él hace, que le dio vuelta al destino completamente la historia, porque él tenía todo en contra. Era un tipo que no tenía familia porque su papá murió cuando tenía meses. Su mamá lo abandona y lo deja en una especie de cename en México y no lo ibas ni a ver. Entonces creció solo, se hizo solo, era totalmente pobre, no tenía dinero. De hecho, una de las primeras canciones que tuvo éxito es No Tengo Dinero. Y además era amanerado homosexual en un país, probablemente en uno de los países más machistas y homocódicos. Y más conservadores. Y más conservadores, donde la figura del macho es muy importante. O sea, él tenía todo en contra y le dio vuelta la mano al destino y se transformó en el más grande de un país muy competitivo. Y ese también es un legado de vida que va más allá de lo artístico. Claro, y uno de los más grandes de Latinoamérica. Y por eso sorprende también tanto su muerte, porque uno podría decir que fue inesperada al ser un ataque al corazón. Sí, porque él también hablaba muy poco de sus cosas. Pero claro, investigando un poco, sí habían ciertos síntomas. El año 2014, él tiene una neumonía, que fue la razón oficial donde él se interna en Las Vegas. Y que con el tiempo se fueron dando más luces de lo que le pasó en ese 2014. Que incluso le obligó a postergar los últimos conciertos que dio él en Chile. Que fue en ese año, pero después de recuperarse de esta neumonía. Que finalmente fue algo coronario, porque le pusieron al menos un bypass en el corazón. Entonces ya habían ciertos síntomas que podían dar cuenta de lo que le pasó después. De hecho, ahí el doctor le dice que tenga cuidado con dos cosas. Uno con la dieta. Juan Gabriel era vegetariano, pero además era muy fanático de los postres, de los dulces, de las pastas. Era adicto al chocolate. Y eso, bueno, lo tenía con exceso de peso, con un sobrepeso evidente que uno puede ver en las últimas imágenes de Juan Gabriel. Y por otro lado le dijo, Alberto, tienes que calmarte con tu agenda artística. Porque él era un trabajólico. Y cada concierto que él hacía, bordeaba las tres horas. Incluso más podía hacer una actuación de Juan Gabriel. Entonces el tipo se entregaba por entero. Estaba con este sobrepeso. Imagínense, tres horas sobre un escenario. Lo que le pesaba el cuerpo con las rodillas, con los pies. Y con todo este problema de hipertensión. Tenía un incipiente de diabetes también. El colesterol muy alto. Y eso le pasó la cuenta al final. Porque él no escuchó mucho los consejos del doctor en esta gran alerta que tuvo el año 2014. Y finalmente, bueno, todos sabemos cómo termina el interés. Manuel, pero en todo caso, más allá de eso, la calidad vocal de él se mantuvo hasta el final. Siempre, ¿no? Sí, a pesar de todos estos problemas, nunca perdió la voz. O sea, era impresionante. Hasta el último concierto. De hecho, como él era tan reservado, a su mismo círculo le sorprendió esta partida. Porque él estaba totalmente activo entregándolo todo en conciertos. Claro, se cansaba un poco más. Nunca perdió su calidad vocal. Eso hay que destacarlo. Porque Ana Yolanda, que lleva años siendo sus fans, pero posteriormente terminó siendo su gran amiga también. Claro. Cuéntanos un poco cómo lo viviste tú. Bueno, en primer lugar, yo pensé que era una broma cuando me dijeron que él había fallecido. ¿Tú tenías contacto? Claro. Vía mail, Skype. ¿Y nunca supiste que estaba enfermo? No, sí sabía que sí. Yo estaba allá en Miami cuando él sufrió eso que estuvo internado en Las Vegas. Ah, tú lo acompañaste. No. Él estuvo, nosotros estábamos en Miami, y él estuvo allá en Las Vegas, sí. Estuvo 15 días en estado de coma. Y ahí él me comentaba después de que él había estado muerto y que gracias a las oraciones de sus fans, él vivió. Y cuéntanos un poquito a propósito de lo que dice Manuel, que claro, no le hacía caso a los doctores, era goloso, le gustaba comer bastantes cosas que le tenían prohibido. ¿Era así? ¿Tú viviste, entiendo, 10 meses en su casa? Sí, sí. Claro, pero él, bueno, no comía carne en primer lugar, pero sí era, comía, por ejemplo, muchas frutas, comía frutos secos y chocolate, como dice, cosas dulces. Le encantaba todo eso. Aunque le dijeran que no comía igual. No, no se cuidaba mucho, no se cuidaba mucho. Yolanda, tú puedes hacer una consulta, se habla mucho de la relación que tuvo con su hijo Iván, a quien se le deja la herencia. Ya. Pero su otro hijo, que es el que está discutiendo un poco el tema de la herencia, que es Joao, habla de que no había buena relación entre Juan Gabriel y su hijo Iván. ¿Tú sabes algo al respecto? Miren, en los últimos meses, porque yo me vine el 2015, se deterioró bastante la relación, pero cuando yo estaba allá, estaba todavía todo ok. ¿Y por qué se deterioró? ¿De qué se habla ahí? Yo pienso que, como él estaba enfermo y le dio, pienso yo, de que él le dio mucho poder a Iván, sobre su cosa, sobre los derechos de autor. O sea, todos esos dineros, entonces, todas esas cosas, tú sabes que el dinero genera muchas cosas, aunque sea el papá. Y con Chile tenía un vínculo especial también, ¿o no? Bueno, siempre de hecho, no, no, él venía y admiraba mucho a la presidenta. ¿En serio? Sí, siempre comentábamos eso, que él la admiraba mucho. Y de hecho, cuando yo estaba allá, no tiene nada que ver con Juan Gabriel, en la revista Forum, me parece que fue, salía de que estaba entre las 100 mujeres más influyentes del planeta. Claro que sí. Oiga, y dígame una cosa, ¿cómo usted llegó a vivir en la casa de Juan Gabriel? Porque siendo su fan, escribiéndole, después, ¿qué pasa a vivir con él? Es que lo que pasa es que yo tenía un fan en Concepción y trabajé mucho. De hecho, iba a las radios, a ser partíciera en programas. Había muchas que te me ayudó. Y también hice eventos en la cárcel de mujeres. Y yo, todas las veces que él venía, o por medio de su manager, le mandaba todo lo que yo hacía. Los cassettes, por ejemplo, le mandaba de los programas, todo eso. Entonces, él lo conocí en el 95 en el programa de Santi, y en el 96 con mi club de amigos. Y de ahí ya después él me escribió una carta, y ahí empezamos, digamos, yo le escribía, y ahí el año 99 me dio su correo electrónico. ¿Y ahí empezaron? Sí, pero yo le he pasado un álbum, porque yo tengo un álbum por año de todo lo que yo hacía. Entonces, se lo regalaba cada vez que él venía. Entonces, ahí él después me invitó. Después ella me dio su teléfono, hablábamos por teléfono. Y ahí un día me dijo, ¿cuándo viene para acá? Qué cariñoso. ¿Y él la invitó? Sí, y yo le dije, si fuera por mí mañana mismo. Oye, pero qué buena, Manuel, porque revela una personalidad muy cariñosa, preocupado de su espance. ¿Ve también esa relación con admiradoras a lo largo del mundo? Sí, hay varias anécdotas que él, siempre que se acercaba a una fanática y conectaba especial con ella, les pedía la dirección. Y luego les mandaba, o entraba para el concierto, o ramos de flores. Era muy dedicado, muy entregado con su fanática y es una de las claves también de por qué Juan Gabriel se transformó en una figura tan grande como es Juan Gabriel hoy día. Hablaban también del tema de los hijos, de los conflictos y que la plata también siempre altera todas estas relaciones. Fíjense que Juan Gabriel, claro, sigue vendiendo discos, pero sigue generando un montón de dinero por derecho de autor. Es decir, por la cantidad de canciones que suenan de Juan Gabriel hoy. Cada 40 segundos está sonando una canción de Juan Gabriel en la radio o en la televisión. Hoy día seguramente que es menos el tiempo. No, claro, pero Manuel, justamente para buscar una explicación de ese fenómeno que era Juan Gabriel, ¿es por qué? ¿Por el carisma de él? ¿Por la música? ¿Por todo el conjunto? Sí, es una suma de factores. Está el carisma, porque era muy carismático, está el intérprete, esto que uno puede ver después en figuras más recientes, como Mark Anton y esto que parece que están sufriendo en serio, desgarrándose arriba de un escenario, llorando muchas veces, está esa interpretación muy sentida, que es tremenda y que es casi única, muy difícil de igualar. Están las canciones, o sea, si uno lo compara con otros grandes como, por ejemplo, Luis Miguel, en el mismo país, en el mismo México. Luis Miguel, claro, un tremendo cantante, quizás mejor que Juan Gabriel, pero no escribía ni una canción. Juan Gabriel escribió más de 1800, muchas para él, pero muchas para otros también. Era un tremendo, tremendo compositor. A los 18 años tenía 300 canciones compuestas. O sea, tremendo, tremendo. 300 canciones a los 18 años. Y también tenía esta personalidad bien especial, este ser amanerado, ¿no? Que también llamaba la atención. Al principio escandalizaba mucho, lo vetaban en ciertos programas de televisión, le tiraban cosas en algunos conciertos. Y él lo fomentaba también, ¿no? Le gustaba jugar con eso. Exacto, nunca lo escondió. De hecho, lo explotaba y fue bien riesgoso también, porque, como les decía, tenía todo en contra, un país muy machista, la figura del macho es muy importante en México. Y él, bueno, se impuso con todas esas características y finalmente triunfó por su talento y por su forma de ser y por sus ganas también, porque tenía una historia, como les decía, de sufrimiento. Y él siempre rescató lo bueno de esas historias. Se podría haber quedado pegado en el rencor, se podría haber quedado pegado en el odio a su madre que lo abandonó, pero al contrario, él nunca habló mal de ella ni de nadie. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que acá en Chile, en general, me ha tocado trabajar mucho con mexicanos. Y la música mexicana acá, sobre todo en el sur, pega muchísimo. Las teleseries mexicanas, la música mexicana, porque el sur acá está muy ligado a México, por un tema de cultura, por un tema de música. O sea, a quien traiga a este artista mexicano, siempre van a estar muy bien arraigados, por lo menos la cultura que tenemos aquí. Los cariñosos, los mexicanos. Sí, y eso viene del cine, porque en los años 40 y 50, las películas que llegaban acá... Jorge Negrete. Claro, eran películas mexicanas, con música mexicana, y eso quedó muy fuerte arraigado en la gente. Las teleseries también, popular, las teleseries, más adelante. Le encantan, ¿ah? Y los artistas mexicanos acá son muy, muy potentes. Él viene el año 96 al Festival de Viña por primera vez, y se anotó con el show más largo de Viña hasta ahora. Nadie ha actuado más que Juan Gabriel en Viña, 3 horas 40. ¿Cuánto tiempo es olvidable ese show, Luchito? Increíble, pero ¿sabes qué? Claro, lo que decía Manuel,